Pues sí chicos, hace poco se celebró también San Valentín, el Día de los Enamorados. ¿Quién está enamorado? Pues nos alegramos por él y que hayan disfrutado, esperemos que hayan disfrutado. Fue el Día de los Enamorados y fue brutal. Así de brutal para... Pero bueno, Jay Cortés sí le regaló esa preciosidad y celebró así de bien su 14 de febrero.